Con todo mi gente aquí nuevamente señores Morán TV con estas dos pelotas de concreto De piedra señores denunciando a todo delincuente Miren mi gente las cosas en Tocoa, Colón, Honduras se ponen pues más calientes o será que esto es show señores Miren el chacal no es primer vez que amenaza a Manzanares gravemente Señores este cabrón le tira pues directas y bueno sabemos que el chacal es una persona torpe Y él siempre cuando hace sus en vivos él siempre mete la pata señores Siempre sale diciendo cosas de más Como por ejemplo estaba ahí diciendo acerca de la persona pues que mandó dinero para golpear a Blas Señores este delincuente él mismo se clava la soda en el cuello señores Él mismo se clava Entonces estaba yo escuchando por ahí unos cortos que me mandaron señores Porque yo a veces no hago videos porque yo a estos delincuentes casi no los veo Y a veces uno pasa ocupado y anteriormente yo los veía más Pero ahora señores pues ya las personas pues casi no mandan cortos Y a veces por eso para hacer un video tardo a veces dos días o cosas así Pero acá estábamos señores denunciando Miren señores yo no sé si esto lo que dice el chacal es show Porque como les digo no es primera vez Y Manzanares no dice nada señores Solo sale allí pues atacándolo Pero no ponen una denuncia Entonces hey analice usted Señores Será esto show Será esto pues para generar vistas Pero miren yo no estoy a favor de nadie señores Yo no meto las manos por nadie Yo lo ha dicho Y tampoco pues voy a venir a meter las manos por Lola Manzanares No señores Sino que yo lo que hago señores es denunciar Para que ustedes pongan mucha atención Y cualquier cosa que le pase pues a Lola Manzanares Ustedes ya saben que va a ser el chacal Señores ¿Quién más le quiere hacer daño a Manzanares? Es el chacal y sus acecuaces Que están pues en los Estados Unidos Ellos mandan el dinero Y miren pagan y pues Entonces el chacal estaba diciendo que va a aparecer encunetada Imagínense ustedes Son amenazas pues graves señores Tal vez usted puede decir que es un juego Podemos decir que es un show Pero hey Si a Manzanares le pasa algo ¿Quién es el culpable? El chacal Señores ¿Quién más? Entonces ¿Qué es lo que están esperando estas personas Para denunciar a este delincuente Con esas amenazas? O sea Pregúntese usted ¿Será que esto es en realidad? ¿Están haciendo una denuncia real? ¿Será que estas personas Que les digo? Comen en el mismo plato señores A veces uno O sea Yo como persona Yo me pregunto No hey ¿Por qué? ¿Por qué no denuncian a estas personas? Señores ¿Por qué no denuncian al chacal? Miren Sería bueno que esta mujer de Manzanares Vaya Ponga una denuncia Y pues Que muestre Que ella puso una denuncia Para cualquier cosa que le pase Fue el chacal Señores Es bueno hacer un reporte Pero estas personas No hacen nada Entonces yo A veces yo me pongo a analizar Y como les digo A mí me vale madres Lo que otros canales digan Yo acá Yo digo Lo que yo pienso Es mi análisis Señores Yo no tengo un contrato con nadie Yo pues Voy a decir Lo que yo en realidad pienso Y pues Quiero aclarar ¿Verdad? Porque A veces dicen Que uno le sigue la línea A los demás canales No señores Yo le sigo la línea A la verdad A la justicia Y pues Ey El chacal viene amenazando A esta mujer De muerte Desde hace rato Señores Meses Y no hace nada Cuando esta mujer de Manzanares Vaya A poner una denuncia Y muestre un reporte Pues va a ser algo creíble Pero Ahorita señores Ey Estas personas dicen Que van a actuar Y no actúan Entonces uno se pregunta Pero bueno Mi gente Vamos a A poner esos audios Donde el chacal Pues está ahí amenazándola Gravemente A Manzanares Y ya lo digo Yo no meto las manos Por nadie Lo digo de nuevo Señores Porque muchos dicen No estás en el bando No señores No señores Yo no estoy en el bando De nadie Ok Yo estoy en el bando De la justicia Y de la verdad Eh Manzanares Cuando sea una ladrona Yo mismo Acá Yo la voy a exponer Pero ahorita Pues no Pues no hay una prueba No hay una evidencia Para exponerla Eh Digo esto señores Porque las personas Piensan pues Que uno tiene bando Si se equivocan Conmigo Señores Acá Como les digo Así como se tocó La ayuda Pues que ella sostuvo Se le condenó Por eso Así Se le va a exponer Por cualquier robo Pero bueno señores Acá estamos denunciando Al chacal El máximo delincuente De Tocoba Colón Honduras Vamos a escuchar Como estos delincuentes Pues le dicen al chacal Que Solo se tire una llamada Que lo llamen a ellos Para que Le hagan una visitadita A Manzanares Así que nada mi gente Bendiciones para todos Escuchame Yo siempre voy a que Lo andan difamando ahí Solo estoy haciendo una llamadita Hombre Aquí en las 6 Y le caemos de volar O sea que nos trabamos Dios al ancho Compa La mera verga Amigo de los amigos Compa Ya leía Unos cuatro Y que vamos a Hacerle una visitadita Esos Baroncitos ahí O baroncitas Lo que sea Allá O para Tegu O los traigo aquí Para la C Y vaya Para las Torres de la Meche Dele mi hermano Muchísimas gracias Esta mujer Un día va a hallar La horma De sus zapatos Un día la vaya Y el problema Es que quien tocó Solo saben decir Bacano Ese es el problema Solo bacano Saben decir Pero vaya La horma De sus zapatos Si Porque ella no solo Conmigo se mete Se mete con muchas personas Que ella no conoce De donde dependen Si Eso es lo que pasa En cualquier momentito Le van a cerrar La jeta Va a aparecer Encunetada En cualquier ratito ¿Saben por qué? Porque ella se lo busca Se mete con personas Que no conoce Ella misma Se lo busca Si La verdad Va a hallar La horma De sus zapatos De repente Si Cuando te clave En verga Porque te van a mandar A clavar verga De allá De allá Mandan la plata Así como Como le mandaron La plata Para clavarle pija Al viejito Don Blas Así van a hacer Con vos también Van a pagar billete Para que te clave En verga Por aguacatera Por lengua Descusado De trapeador Si Y eso es lo que Te va a pasar El que se busca Los vergasos Los encuentra En la vuelta De la esquina Y eso es lo que Va a pasar Con esa señora Le van a cerrar La jeta Y no va a saber De donde Se la van a cerrar Cualquier momentito Cualquier momentito Cualquier momentito Se la van a cerrar Si Oye a mí En qué día Se los estoy diciendo En cualquier momentito Le van a cerrar Esa semejante jeta Que tiene Esa lengua de serpiente Que trae esas rieles En cualquier momentito Pero Les digo esto En cualquier momentito Yo Si se la cierran Yo señores No tengo nada que ver Si Porque La gente de Estados Unidos Son personas Que Mantienen sus Dineros Y no cuesta nada Clavarle pija a otro Pero Si se lo anda buscando Si se lo busca Si Si se busca Los vergasos Los encuentra Así es Pero yo No tengo nada que ver En esos asuntos Señores Si Pero de que le cierran La jeta Se la cierran En cualquier momento Que esas señoras No la aguantan ya Imagínense Porque el pleito No hables conmigo No hables conmigo No hables conmigo